... ...mejorar el hábitat del oso pardo... ...en un entorno marcado por su ancestral tradición minera... ...es el objetivo de un proyecto que la Fundación Banco Santander... ...lleva a cabo en la comarca leonesa del Alto Sil... ...como parte de la tarea a la que se comprometió hace una década... ...de recuperar terrenos degradados de titularidad pública. Este es un proyecto más dentro de los muchos proyectos... ...que vamos desarrollando en el área de medio ambiente de la Fundación... ...desde hace diez años. Nuestras grandes líneas de actuación son que trabajamos... ...en terrenos de titularidad pública... ...con proyectos de recuperación de espacios naturales degradados. Para este proyecto, promovido junto a la Fundación Osopardo... ...ha invertido 110.000 euros... ...y ha contratado a diez jóvenes en situación de desempleo. El pasado invierno plantaron 18.000 árboles brutales... ...distribuidos por 2.800 kilómetros cuadrados... ...que un día servirán de sustento a los 200 osos pardos... ...de la zona cantábrica occidental. Conectarán esta subpoblación con su vecina de la Sierra Este... ...y darán cobertura vegetal a un espacio con profundas cicatrices. Lo que se consigue con esta red de bosquetes... ...es no solamente que discurran por la zona que están colonizando... ...que discurran bien, que encuentren con actividad... ...que puedan campear... ...sino que además al tiempo que discurran... ...encuentren una alimentación que les fije al territorio... ...y que acabe por quedenciar. En una zona deteriorada por la actividad minera... ...con el apoyo del Ayuntamiento de Villablino... ...y de sus juntas vecinales... ...pues hemos podido plantar casi 18.000 árboles... ...en entornos degradados... ...que esperamos que cuando crezcan... ...bueno pues tapen estas heridas mineras. Cuando esto ocurra... ...este espacio de gran valor ecológico por su biodiversidad... ...y sus osos... ...serán los mayores reclamos de una comarca... ...atalogada como zona de especial protección para las aves... ...y lugar de interés comunitario... ...ambas figuras previstas en la red europea Natura 2000. Es este un momento dulce para los osos cantábricos... ...tras dos décadas al borde de la extinción... ...en la Fundación Osopardo no ocultan su optimismo... ...pero tampoco bajan la guardia... ...son muchas las amenazas... ...a las que se enfrenta el gran plantígrado. Hay que seguir muy atentos a que no se deteriore el hábitat... ...que los osos necesita para sobrevivir... ...no hay que bajar la guardia con el furtivismo... ...y desde luego hay que evitar cualquier conflicto... ...entre los humanos y los osos. Y en esta labor cuentan con el apoyo continuo... ...de la Fundación Banco Santander. Lo que intentamos hacer es no dejarlos, no aislarlos... ...es decir, creamos este proyecto, colaboramos en este proyecto... ...pero luego continuamos ayudando... ...de manera que esa iniciativa se pueda desarrollar... ...no se trata de que si luego hay marras... ...o si falla alguna parte del proyecto... ...que se abandone... ...sino que vamos, nuestros compromisos a medio y largo plazo. El osopardo es hoy un animal querido... ...que genera muy pocas molestias en el mundo rural. Las molestias quedan compensadas... ...porque es una oportunidad de desarrollo, ¿por qué? Porque el oso vive en hábitats de alta calidad... ...y la gente asocia eso al oso... ...con espacios naturales, con muy buenas condiciones. Lo saben bien la alcaldesa de Villablino... ...presidentes de las juntas vecinales... ...y concejales de la localidad... ...quienes en una reunión previa... ...con los responsables de ambas fundaciones... ...no dudaron en apoyar el proyecto... ...ponerse a su disposición... ...y ayudarles a seleccionar las zonas. Porque este pasillo biológico... ...abierto como un primer paso... ...en la recuperación de esta zona degradada... ...no sólo facilitará la dispersión de los osos... ...también aportará valor añadido... ...a la comarca del Alto Sil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!